...de frente, como me enseñó mi viejo Y así cumplir tu promesa de fundirme entre tus dedos Y hacer parte de tu llanto como un unifera viejo ¿Y qué pasaría por Dios si regreso al pueblo? ¿Alguien pediría mi amor? El chato es un chato, un chato, un chato Mamá, quiero que tú sepas que voy a pasar contigo mi Navidad Yo sé que al lado de los tuyos no existe soledad Arrullos de Navidad y así con tu amor Canción de tu heredad, dejaste a mi corazón Chisco rotea la cantera, fiestecita en el focón Son agüero de mi abuela, coquetea el abejón La vida si no estás tú, el puñuelo sin tu miedo El niño Dios sin la cura, las estrellas sin tu luz Corta el cincuente y la mula Tilín, tilín, tilán, por el viento se desnudan Tilín, tilín, tilán, el cañir de las campanas Tilín, tilín, tilán, Navidad canta las nanas Van a misal la brecuana Con el cura que va a prisa a las cinco de la mañana El cerdo dejo el chillar, se prepara el tamalito Por aquí llego guachito, que es la hora de brindar Que la baila burbujea, chicharrones del rechoncho Venga coma y pa' que beba, la conserva para Moncho Al estilo de Villanueva Y viene el abrazo, con el apretón Y el aguinaldo, con el corazón Porque el año entrante yo te quiero ver Llena de gozo y de prosperidad Y en este diciembre que viene también Que viva la dicha y la felicidad El caño en la pantana Cholando en su garganta Anunciando la llegada El niño que llora y canta Se abre tu javi gritando Ese niño sin la culpa Dame un trago mamacita Y el sacochón, no te olvides El ajíaco y la arepita Y llega diciembre Muy tradicional Con sus costumbres Y su carnaval Con los genitores, razón historial O cañas y ufana por ser señorial Por eso estar lejos se quiere volver A ver esas tierras de dicha y placer Tilín, tilín, tilán Con el viento se desnudan Tilín, tilín, tilán El tañir de las campanas Tilín, tilín, tilán Navidad cantan las nanas Van a misa la breguana Con el cura que va a prisa A las cinco de la mañana A las cinco de la mañana A las cinco de la mañana Ab case en la觉得